Ya llegamos a la recta final. Gracias a todos por la atención y la paciencia. Un viernes a estas horas de la tarde, aunque la verdad es que la materia era muy interesante, es muy interesante, y las ponencias han sido del máximo nivel. Para cerrar esta jornada, vamos a hacer unas conclusiones muy sucintas, muy resumidas, de lo que entendemos que podemos destacar de todo lo que hemos visto hoy, sin perjuicio de que, evidentemente, solo tienen un título recordatorio o de síntesis o de llamada atención. Empezará Samuel Guerrero, su compañero, es abogado, profesor y, además, también es vocal de la Comisión de Justicia Penal Internacional, con su exposición. Buenas tardes. Nos dice el dicho que es de bien nacidos ser agradecidos, con lo cual muchas gracias al CAPI por confiarme este acto de clausura, propiamente acompañado con Jaume, al Colegio de Abogados en su comisión, también en la que me integro, y a esta casa, al CEG, por permitirnos llevar a cabo estas jornadas, sobre todo a ustedes también, porque si no, no tendrían ningún sentido. Decía el compañero, y quiero retomar un comentario que ha hecho Rodolfo, en el sentido de decir que esperaba no defraudarles. Pues yo tengo que seguir poco menos con esa línea en estas conclusiones, porque me queda una sensación agridulce. Dulce, en estas conclusiones, porque después de las ponencias que han hecho todos los compañeros, poco menos que me queda simplemente que quedarme con lo bueno, con lo bueno e intentar volcarlos hacia ustedes. Pero sí que les adelanto, tengo como una misión que es la de mentirles, de inicio. La mayor mentira que puede decir el abogado es que intentará ser breve, y por más que me han combinado a que lo sea, haré como mínimo el esfuerzo. Por eso intentaré también, como mínimo, traerme partes de aquellas sesiones en la docencia que hacemos en el grado de criminología también, de cibercriminalidad, para interactuar con ustedes, y si no breve, al menos intentar hacerlo lo más ameno posible. Comenzamos con una cuestión en estas conclusiones, y lo único, sinceramente, que tengo claro es de dónde venimos. Y cuando les planteo el de dónde venimos, como se nos ha dicho a lo largo de estas jornadas, es de un, históricamente, escenario tradicionalmente inmovilista. Caduco, a día de hoy, tal y como se nos ha dicho por los ponentes, en el que, tradicionalmente también, estos delitos contra las personas, delitos contra el patrimonio requerían, todos sabrán ya, de un elemento esencialmente físico, de una interacción, si no en ocasiones incluso confrontación, por lo que diremos, de carácter físico. Así resultaba que, para esos delitos patrimoniales, llámense robos, hurtos, distracciones de bienes, lo tradicional era que existiera, se me ocurre, un asalto por la calle de un hombre a otro, aprovechando la nocturnidad, en la que, además, le quitaba la cartilla del banco, históricamente, o la tarjeta, y, por lo tanto, existía esa confrontación. Surgía un delito patrimonial clásico, de toda la vida. Existían también las figuras que hoy ciber-transmutamos a esta realidad virtual, como los acosos, las amenazas, las coacciones, pero todos eran escenarios palpables en el mundo físico, que decía antes la compañera, digo físico, por desligar del mundo es virtual. Sí, efectivamente, existían estos escenarios de acosos, de amenazas, de coacciones, donde lo esencial era una confrontación física, una interacción física. Esto, como les digo, es lo único que tengo claro, básicamente, a día de hoy. ¿Por qué? Pues que, como decía el compañero Rodolfo Tesone, asistimos desde ya, y quien no lo quiera ver tendrá un problema, a un cambio de paradigma. ¿Por qué? Pues porque las sociedades, y me permito poner entre paréntesis, gubernamentales, entendiendo los estados, están absolutamente internacionalizados. El sentido, que después veremos, de la soberanía, cada vez tiene menos sentido, excepto para el propio Estado. Solo la Unión Europea se integra de 28 estados. Por lo tanto, las interrelaciones entre los estados son esencialmente internacionales. Las sociedades, decimos, empresariales, todos conocemos, con ese afán, además, de extender ese abasto, cada vez sean proveedores, sean clientes, se externalizan y tienen sus vínculos más allá de sus propias fronteras locales, como eran tradicionalmente. Por lo tanto, están más interrelacionadas y con múltiples vinculaciones internacionales, por aquello del análisis del cibercrimen transnacional. Pero es que es más, en lo más elemental, la sociedad civil cada vez está más interconectada. Decían antes los compañeros, hace cinco años atrás no existía el WhatsApp. ¿Y cómo teníamos que hacernos si las comunicaciones nos las mandábamos por carta? Si ya fue novedoso cuando nos escribíamos correos electrónicos a día de hoy, sean Skype o sean cualesquiera otras tecnologías, podemos interactuar desde el punto en el que yo estoy con otra persona, compañero, amigo, que esté más allá del charco, simplemente a través de una videocámara. La sociedad cada vez está más interconectada. Es por eso que algunos autores apuntan de que las locuciones en las comunicaciones ya hace tiempo que dejaron de ser unidireccionales, incluso bidireccionales, en la que cada vez existen más factores y actores al punto de que asistimos a una comunicación multidireccional. Pero, claro, esto trasladado al cibercrimen y a las comunicaciones que hoy nos traen, las comunicaciones o la sesión que nos trae hoy aquí, nos lleva a una serie de, considero, factores clave, que en cualquier caso me podrán corregir, como es que el acceso a las nuevas tecnologías, y digo nuevas, pero también marco entre paréntesis, antiguas tecnologías cuando todo esto estalla, y las nuevas propiamente a día de hoy, que no tienen nada que ver con el inicio del Internet primigenio en su momento, se ha generalizado, se ha expandido para la multiplicidad, por lo general, de personas que pueden libremente tener acceso a las mismas. Son tecnologías, recordemos, ya no solo Internet, como apuntaba antes el experto, tecnologías que tienen incluso su origen en un carácter militar. Internet, inicialmente, fue diseñado con este fin, sí, y los GPS y los navegadores tenían fines militares, y hoy día los aplicamos con su derivación a la tecnología y a la vida cotidiana civil. Se han extendido para la sociedad. Nuevos agentes comienzan a interactuar en un mundo, y lo digo entrecomillado, mundo Internet, del que ya no se conocen fronteras. La interacción en contraposición con aquel factor histórico que decíamos en su día, y que por saciedad se ha señalado en esta sesión, ya no requiere de un componente físico. Por lo tanto, pasamos a un escenario virtual. Recuperando, y por lo tanto, a pesar de que la profesora ya no está aquí, que ha hecho un diseño perfecto del perfil del cibercriminal, me permitirá precisamente eso, hacer una breve pasada, en el plano de cuál es el análisis de aquel cibercriminal que actúa por Internet. Desde un punto de vista delictual, señalábamos, se habla del hacker que inicialmente nace con ese espíritu vocacional, libre, altruista, de superarse incluso a sí mismo, de superar las barreras, denominado como true hacker, a los años 70, el hardware hacker, el game cracker, el game hacker, el cracker, hay quien habla ya del hacker 2.0 o del 3.0. Otras clasificaciones, nos señalaba, Miró, por ejemplo, nos habla de la delincuencia cibercriminal dependiendo del ciberdelito que se cometa. ¿Y de qué estamos hablando? De que ya no existe el ciberdelito. El ciberdelito está especializado, especializado en aquellos fines y aquel propósito que el ciberdelincuente quiera obtener. Por lo tanto, hablamos de cibercriminalidad económica, aquellos cibercriminales que persiguen una motivación, un fin económico, obtener vulnerabilidades, obtener información como intruder, como insider dentro de la empresa para poder revenderla y, por lo tanto, con un fin económico detrás. La cibercriminalidad política, señalaba también la doctora, la profesora, ciberhactivistas, ciberterroristas. La cibercriminalidad social, que es aquella que da lugar al cibergrumer, al ciberstalker, al ciberbullying, entre otros delitos. Por lo tanto, existe ya no solo esa proliferación de cibercriminales, sino cibercriminalidad, cibercriminales especializados. La conclusión, como ha dicho la profesora, no existe un cibercriminal ideal, único, un perfil único de cibercriminal. Pero, y antes de darle el clic a la siguiente diapositiva, sí que espero poder dar la respuesta a las preguntas que ha hecho el compañero, como también Eulalia. ¿Es que en el plano victimológico existe un perfil de ciberdelincuente, de cibervíctima, exclusivo? Pues me callo la respuesta y llegaremos al final. ¿Por qué? Porque hablamos de una potencialidad de víctimas asombrosa. Es más, me he traído aquí aquel ejemplo que durante ya un tiempo vengo planteando en clase. Les digo a los alumnos cuando empezamos la sesión y es que me planteo un reto. A día de hoy no he perdido. Espero que no sea esta la primera ocasión. Y es que me planteo para analizar quién es víctima o quién puede ser víctima de un ciberdelito, les hago la siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes, en clase les digo pónganse ustedes de pie porque es mucho más evidente, pero viernes tarde no se lo voy a hacer aquí. ¿Quiénes de ustedes tienen cuenta bancaria? No solo cuenta bancaria, ¿quiénes operan a través de Internet con esa cuenta bancaria? Seguramente muchos de ustedes levantarán la mano. Tampoco les voy a pedir ese ejercicio. Empiezan a levantarme tímidamente a algunos alumnos la mano. ¿Quiénes de ustedes tienen redes sociales? Y ya quiero ser prudente y no les digo tres o cuatro redes sociales. Da igual, una solo. Empiezan a levantar más la mano. ¿Quiénes de ustedes tienen como mínimo un correo electrónico? Más se suman y aquí es casi cuando ya no fallo. ¿Quiénes de ustedes trabajan o son empresarios? ¿O quiénes de ustedes como mínimo tienen familia, familia, hermanos, hijos? Ante la conclusión esta es que siempre en clase se levanta todo el mundo. La manifestación o la frase que viene después es bienvenidos, todos ustedes pueden ser cibervíctimas. ¿Por qué? Porque no existe un único perfil de delincuente. El delincuente, según planteaba la profesora, según estudios, el delincuente viene movido por la vocación, por el motivo del criminal, por el aprovechamiento del espacio y por lo tanto de aquí surgen tantos ciberdelincuentes como ciberdelitos ergo tantas cibervíctimas. De hecho, en este cambio de paradigma se nos plantean una serie de conclusiones y es que nos dicen precisamente que en esa falsa apariencia que también exponemos a modo de símil y es que cuando estábamos en la Edad Media aquella persona, aquel dirigente, aquel señor feudal, aquel territorio que se sentía absolutamente seguro dentro de sus fronteras fortificadas frente a la invasión del tercero, hubo un momento en el que tuvo un problema y es que aquel invento que era tradicionalmente muy antiguo pero que se modernizó y que se utilizó mucho durante la Edad Media dio al traste con su seguridad, la catapulta. Pues aquella persona que haciendo uso de las nuevas tecnologías piensa que en su casa, en su sofá o en su escritorio está absolutamente seguro, se encuentra con un problema y es que es potencialmente víctima porque las vulnerabilidades llegan, tal y como nos decían en el inicio de las sesiones, prácticamente por el hecho de conectar el ordenador a internet, prácticamente por tener un ordenador nos trae de serie ya un virus. De hecho, se nos dicen en estas conclusiones que es más probable ser víctima de un ciberdelito que de ser víctima en la calle. Pero sin embargo, y aquí viene la contraposición que les decía, la sensación de riesgo es mucho menos de serlo cibervíctima que de ser víctima en la calle porque pensamos que estamos en nuestro fortín, en nuestra casa, en nuestro despachito, nadie nos va a atacar, incrédulos nosotros. Esto nos lleva a eso que se dice una situación de seguridad irreal porque la gente se protege realmente más en la calle y toma sus automecanismos de protección mucho más que en el ciberespacio. Esto nos lleva a que existan, se nos dice, tantos perfiles de víctima como oportunidades criminales existen en el ciberespacio. Y no es sólo la motivación criminal sino es la propia víctima, un factor fundamental y determinante que no pasa tanto en el mundo, en el escenario real, sino que es la propia víctima. En ocasiones, quien genera esas oportunidades criminales frente al atacante, en este caso, frente al cibercriminal. Y un ejemplo que ponemos siempre es que no existirán métodos de atentar frente a nuestro patrimonio a través de los mecanismos de los fraudes online de la banca electrónica si nosotros no tenemos cuentas electrónicas, si no tenemos acceso a este modo de contacto, a este modo de transacciones económicas. Nosotros, gozando, disponiendo de esta modalidad de operación económica, mercantil, en el mundo virtual, generamos una posición en la que nos situamos inconscientemente o eventualmente nos podemos colocar en una situación de ser cibervíctimas. Perdón. Y esto rompe también porque los ciberdelitos, en definitiva, rompen con una tradicional concepción en cuanto a la victimología y es que no solo estamos atacando ya a datos corpóreos, el dinero que decíamos antes cuando intentaba sacar un dinero en un callejón o te asaltaban, sino a datos lógicos que se encuentran en nuestras cuentas corrientes digitalizadas. Son operaciones del dinero frente a anotaciones lógicas. Se cometen ya no de forma inmediata sino de forma mediata. en lugar de en el callejón se cometen a través de un ordenador, a través de un PC. Sin embargo, tan importante es esa actuación que parece para nosotros irrelevante que los daños, nos decía antes Rodolfo, los daños trascienden mucho más allá del daño que se nos pueda causar en el ordenador. Por un momento, hemos llegado a calcular el perjuicio económico que para una gran petrolera, para una gran farmacéutica le puede suponer un ataque de denegación de servicios, un ataque que le haga caer los servidores y que por lo tanto les impida saber a quién deben suministrar combustible, a quién deben suministrar productos farmacéuticos, hospitales. El daño es mucho mayor que hacerle caer o hacerle estropear directamente el ordenador. Pero es que si a esto además se le junta un factor que se ha venido reiterando a lo largo de toda la sesión desde esta mañana a las nueve, lo difíciles que son de investigar estos delitos, se nos plantea un escenario realmente, como nos han dicho, muy complejo. Se anuncian meramente a modo ilustrativo, ni que sea taxativo ni mucho menos, algunas actividades que se denominan de riesgo y que por tanto ustedes sobradamente conocen, como lo son interactuar en redes sociales y en salas de chat. Bueno, pues si abres este nuevo camino, potencialmente, también estás abriendo potencialmente la posibilidad de que te ataquen. Abrir mensajes desconocidos aumenta el riesgo de ser víctima, descargar software, juegos a través de medios piratas, realizar determinadas actividades de ocio incluso como aquellas que nos parecen absolutamente banales, comprar. Pasar más horas, nos decían esta mañana, sí, los estudios nos dicen que cuanto más horas pases conectado a internet, potencialmente, mayor posibilidad tienes de ser víctima. Visitar páginas web para adultos, realizar comportamientos desviados, acceder a otros sistemas informáticos, modificar archivos, proporcionar información personal. Sí, estadísticamente, estos son elementos, valores o factores que incrementan la posibilidad de convertirnos en víctimas de ciberdelitos. Y es que, según recogía la fiscal esta mañana, también el agente de Mossos de Escuadra, nos encontramos realmente con una situación paradójica o peculiar. Y es que, según los informes de la circular, en este caso, los informes de Fiscalía General del Estado, pareciera que los delitos cibernéticos, los delitos cometidos a través del mundo virtual, tengan estadísticamente muy poca relevancia. Porque en estas estadísticas, realmente, los juzgados y tribunales siguen conunciando, se nos dice esencialmente, de delitos contra la seguridad vial, violencia de género, delitos contra la salud. Pareciera que no existiera esa realidad en nuestro mundo. sin embargo, esto nos lleva a un posible error del que se habla por parte de los estudios que es el denominado de la banalización del cibercrimen. Y esto comporta dos manifestaciones. Manifestaciones peligrosas y erróneas que ahora veremos. ¿En qué se convierte esta banalización del crimen? En no tenerlo en cuenta. Parece que ni tan siquiera los anuarios estadísticos oficiales tengan en cuenta que esta realidad existe y con un número mucho más grande de lo que aparentemente reflejan. Una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque para aquel que es víctima se dejan de adoptar medidas. Para aquel que potencialmente pueda ser víctima se dejan también de adoptar medidas de autoprotección para sí mismo. Y se incurre además en un escenario erróneo. Y es que son las faltas de pruebas el efecto incluso, decíamos, perjudicial ya a modo meramente reputacional que para esta farmacéutica, para esta petrolera pueda tener que se dé a conocer que su sistema ha sido vulnerado y que por lo tanto sus datos corren ahora libremente por internet. Por lo tanto asistimos, decíamos esta mañana, a una situación en la que no es que sea más beneficioso sino que es menos perjudicial para mi empresa, gran empresa, dar a conocer que me han hackeado todo mi sistema y me lo han tirado por tierra. Esto nos habla de lo que decíamos esta mañana, esa cifra negra de la delincuencia. Los datos estadísticos oficiales que manejamos ciertamente no se corresponden con la realidad de los ciberdelitos. Me he comprometido y creo que estoy ahí en esa finalización. Me planteo simplemente recopilar algunos de los elementos también que han dicho esta mañana como son estos instrumentos contra la lucha de la cibercriminalidad señalando y recogiendo lo que se nos ha dicho antes y vuelvo a manifestarle y es que el reto de la investigación internacional de los ciberdelitos parte de una premisa que si no se modifica no ya a medio plazo sino a muy corto plazo tendrá y topará siempre con este reto que es el de la soberanía estatal. La soberanía estatal aquella que nos lleva para decir que el Estado es soberano para investigar los delitos que se hayan cometido en su país parte en muchas ocasiones en este caso en este foro que se nos habla de la ciberdelincuencia transnacional de una premisa errónea y es que no necesariamente el delito que sufre las consecuencias un ciudadano en este país sea cometido necesariamente por este mismo país. Cada vez más decíamos las interrelaciones nos llevan a traspasar fronteras cada vez más imaginarias entre los Estados de tal manera que el preocupado por la soberanía pasa a ser únicamente ese Estado. Cada vez más la cooperación se hace un elemento absolutamente necesario. Pasamos de elementos de cooperación internacional tradicionales como eran las comisiones rogatorias nos decía la fiscal esta mañana absolutamente burocráticas en las que el juez tenía que solicitar al ministerio al delegado al delegado ministerial al del país y volver a descender otra vez en la cadena con unos trámites absolutamente farragosos a una vocación por parte del legislador tímida tímida teniendo en cuenta los efectos que se consiguen de colaboración y de reconocimiento mutuo no sólo de sentencias sino de cooperación internacional dentro de los cuales conocen ustedes porque se le han anunciado a lo largo de la mañana algunos de los instrumentos utilizados en nuestros días para fomentar esa cooperación y colaboración internacional entre ellos Exhorto Europeo Obtención de Prueba la Red 24 del G8 Red 24 del Convenio de Budapest Interpol Europol y Eurojust pero desde luego esto me lleva a que antes de darles las gracias que lo haré como les decía lo único que tengo claro es el escenario desde el que hemos partido el periplo lento y farragoso por el que estamos pasando pero lo cierto es que haciendo mías si me permite las palabras de Rodolfo Tesone el escenario que se nos plantea es un escenario extremadamente complejo si no existe de inicio una voluntad política una voluntad real y de otros operadores no solo jurídicos sociales y de otra índole por dar freno a una realidad como es la del cibercrimen que cada vez tiene más peso ni que sea de forma oculta y esto es el riesgo que nos lleva a esta banalización y que debemos hacer aflorar precisamente porque el traspaso de fronteras nos lleva a esta situación sobre la que abordamos hoy que son los crímenes transnacionales en las que hordas no solo un sujeto un niño de 14 años en ocasiones inimputables pero es que existen ciertamente naves industriales en países donde la tipificación de esto que para nosotros afortunadamente con la nueva modificación del código penal asume carácter distintivo como un tipo penal en aquellos países ni tan siquiera lo es y existen naves industriales con personas al mando de ordenadores lanzando ataques sistemáticos e indiscriminados frente a diferentes países por lo tanto el traspaso de estas fronteras es un hecho real en el que una vez más si no es por una vocación política cierta y real de poner freno largo camino nos queda por delante todavía por luchar muchas gracias bueno muchas gracias a ti Samuel la verdad es que ha sido muy enriquecedora tu conclusión que ha sido más una ponencia que una conclusión bueno yo siguiendo la tónica de defraudar ya expuesta y de que bueno respecto a las expectativas os diré que no hay ninguna exposición más allá de recordaros un poco cuál era el objetivo que teníamos con esta jornada que entendemos que le hemos cubierto con creces o logradamente y además que se han apuntado como hitos o como cuestiones muy importantes algunas que voy a repasar rápidamente a los efectos de que nos vayamos de aquí no con una sensación ni de excesiva preocupación ni tampoco de la excesiva alegría con la que solemos tratar estos temas de la banalización del cibercrimen por un lado recordando que lo importante es el factor humano el factor humano que decía Narciso es el desencadenante muchas veces de los grandes problemas ya puedes tener un gran sistema de seguridad que si el factor humano falla todo se va al traste lo mismo con los mecanismos de control de riesgos y también en cuanto a la utilización de las herramientas de las que disponemos hemos visto también las grandes dificultades que afrontan desde los órganos del Estado que se dedican a la investigación de delitos como desde la Fiscalía de las que ya se reclama una mejora legislativa se denuncia una insuficiencia de medios y dificultades para conseguir pruebas en países como por ejemplo donde tienen una normativa que puede hacer que esa prueba devenga ilícita como ha sido nos ha explicado el caso de Suecia o las dificultades por ejemplo luego que tienen con los magistrados para explicar a nivel técnico el delito y bueno el largo camino que parece ser que queda la Administración de Justicia para que tengan una buena especialización y unos buenos medios también se ha denunciado una falta de recursos así también por el mozo de escuadra que ha venido Rubén Mora en el sentido de que todo ello junto con una burocracia que no acaba de funcionar tan rápido como sería deseable a pesar de que funcione muy rápido provoca que hay unos tiempos de reacción que le permitan al delincuente poder evadirse de la acción de la justicia entendemos que esos tiempos de reacción se podrían mejorar si se mejora un sistema que no dependa por ejemplo de que hasta que se adopte una determinada decisión de suscitar una comisión rogatoria pase un mes o pase más también ha expuesto una falta de medios y de formación Rubén Mora todo esto a tenor de las palabras de Rodolfo de Sone y de tu magnífica exposición es preocupante en el sentido de pensar que si del Estado no hay una traslación de esa preocupación y una otorgación de los medios necesarios para poder luchar contra la cibercriminalidad con lo grave que estamos viendo que es ya no solo por el ataque de hace unos días sino por otros ataques que ya se han venido constatando entendemos que estamos dejando expuestos a los ciudadanos con amplias lagunas de impunidad bueno yo creo que de la misma forma que veremos los drones haciendo todas esas cosas espero poder ver también unos mecanismos jurídicos y unos instrumentos mejores por otro lado y a cabo entiendo que el perfil del ciberdelincuente y el perfil de la cibervíctima pues es tan amplio que es difícil para ámbito de la criminología tal vez adoptar políticas que puedan llevar a la a la determinación pero está claro que sí que existe un catálogo de medidas que hemos ido viendo que pueden ser muy útiles yo me quedaría sobre todo con esto con el catálogo de medidas que los ciudadanos podemos adoptar en nuestra autoprotección y teniendo siempre en cuenta que lo que no se denuncia no se investiga entonces claro tenemos el problema de que mucha gente no denuncia y tal vez lo que habría que hacer es empezar a denunciar más y ya sin más cierro agradeciendo a todos vuestra atención y vuestra paciencia muchas gracias gracias aplausos aplausos